¡Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡gooo! En un puerto italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco, en una humilde morada. Hablar el amor y comiencias tú. Hablar el amor y comiencias tú. Hablar el amor y comiencias tú. Si lo que porta su un letto vuoto, el vuoto da aglio, no entro a él. Fagli vedere que no es un gioco, pa'lí capirlo que lo que vuoi. Hablar el amor y comiencias tú. Hablar el amor y comiencias tú. Hablar el amor, hablar el amor. Hablar el amor, 이쪽. Ablar el amor y comiencias tú. Hablar el amor y comiencias tú. ¡Suscríbete al canal! 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 La radio tirana trasmette musiche balcaniche Mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui bracieri ardenti La radio tirana trasmette musiche balcaniche Mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui bracieri ardenti E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza, danza E gira tutta la stanza mentre si danza, danza E gira tutta la stanza mentre si danza, danza E gira tutta la stanza mentre si danza, danza E gira tutta la stanza mentre si danza, danza E gira tutta la stanza mentre si 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 danza E es questo, è questo, è questo tutto amigas Gracias por ver el video.